hola bienvenido nuevamente a mi canal esta vez vamos a avanzar un poquito más en la parte teórica del turismo y la comunicación para conceptualizar ambos términos y empezar a incursionar en el turismo de forma esquemática desde mi mirada en cómo podemos hacer las grandes divisiones para que empieces a conocer el ámbito de forma generalizada es un poquito teórico la primera parte quizás aburrida pero después le vamos a poner mucho contenido práctico para empezar a entender todo esto por supuesto estoy atenta a tus dudas a lo que más quieras aprender y avanzamos juntos gracias por estar ahí y bueno hoy es momento de presentar en lo que me parece un esquema general de lo que es la comunicación del turismo y cómo lo voy a abordar yo porque podría tener múltiples maneras de abordarlo pero yo lo voy a esquematizar de esta manera y bueno después si deriva que por ciertos intereses surgen otras temáticas por supuesto que se pueden trabajar pero esto es lo que yo propongo empezar por los primeros pasos para abordar las posibilidades de acción en esta temática en principio creo que tenemos que comenzar por la definición del turismo que nos da la organización mundial del turismo como para adentrarnos en este ámbito no la organización dice que el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual es decir donde viven durante un periodo de tiempo inferior a un año con fines de ocio negocios u otros hoy en día esos otros comprenden una diversa y una amplia gama ya que bueno se está movilizando la gente si bien en este último periodo de pandemia por supuesto que no se ha dado el caso pero venimos con una tendencia cada vez mayor al desplazamiento de las personas por periodos cortos de tiempo para diferentes objetivos con diferentes motivaciones lo que nos dice la organización mundial de turismo que si no se realiza pernoctaciones de si no se aloja no se quedan a dormir las personas en el lugar se consideran excursionistas los turistas y los excursionistas forman el total de visitantes ahora como para hacer dos grandes diferenciaciones podríamos hablar de dos ámbitos de abordaje del turismo en primer lugar el sector privado y el público en dentro de lo que es el sector privado tenemos a los prestadores de servicios que pueden ser múltiples las opciones como coordinadores guías de turismo servicios de alojamiento de gastronomía organizadores de cabalgatas bueno todos aquellos que organizan actividades para las personas que están fuera de sus lugares habituales donde vivan también tenemos a las agencias que si bien en términos de clasificación es un poco más complejo de acuerdo a los tipos de servicios que brindan y bueno las responsabilidades que tienen yo lo voy a dejar por el momento esquematizado o mencionado como agencias para no ahondar por el momento en todas esas clasificaciones los operadores mayoristas son los que organizan los viajes los que son los responsables finales de la prestación del servicio es decir una agencia puede vender el viaje pero no organizarlo no contratar a todas las prestaciones de servicios los operadores mayoristas son los responsables de organizar por ejemplo los paquetes pueden ser nacionales o internacionales y lo venden a diferentes agencias y después tenemos los buscadores o motores de reservas que tenemos un alquilado bastante creciente en los últimos años que operan más en el ámbito virtual es decir por ejemplo lo que sea el internet específicamente en el ámbito público tenemos el municipal el provincial el nacional y el regional que podría agrupar a municipios algunos o algunas provincias o sectores de provincias o sectores de naciones las regiones por lo general tienen que ver con acuerdos principalmente con objetivos de estrategias de posicionamiento y de promoción también se puede trabajar desde el sector privado para el sector público o desde la que se denomina el tercer sector o entidades intermedias puede ser que se conoce como en las organizaciones no gubernamentales o las entidades que amparan a los trabajadores del turismo o controlan a el sector público pueden tener diferentes objetivos estas entidades o el tercer sector como para empezar a hablar de lo que es la comunicación aplicada al turismo primero dentro de lo que es el gran mundo de la comunicación tenemos que distinguir entre comunicación interna y comunicación externa la comunicación interna es la necesaria para que el equipo de trabajo planifica y opere es decir que trabaje que pueda funcionar como equipo digamos lo que se lleva a cabo diariamente para que se pueda planificar o se haga una prestación del servicio y la comunicación externa es la imprescindible para dar a conocer cualquier producto o destino turístico y es el medio por el cual una entidad puede informar persuadir es decir intentar convencer y recordar a los consumidores de forma directa o indirecta sobre sus productos y la marca turística que venden esta comunicación contribuye al capital de la marca es decir todo lo que la marca va aportando para que se conozca en la imagen que quiera formar sobre sus públicos fijándola en la memoria y transmitiendo su imagen no nos vamos a adentrar en las distinciones de las definiciones de imagen pero si te puedo decir que dentro de la imagen tenemos dos partes la persona que es la que va a registrar de alguna manera diferentes estímulos y va conformando una idea de lo que es una marca o un destino y desde el lado de la marca o destino son los estímulos con los mensajes que se envían para transmitir una imagen deseada es decir lo que quiere que los públicos perciban acerca de sí mismo ahora te voy a decir no vamos a trabajar al menos en estas primeras instancias no sería mi objetivo trabajar sobre la comunicación interna sino sobre lo que estamos mencionando sobre la comunicación externa entonces ahora vamos en el ámbito privado la comunicación externa se da dentro de lo que son los prestadores de servicios que ya te los mencioné inevitablemente se tiene que comunicar con colegas o servicios complementarios es decir otros prestadores de servicios principalmente para tener un marco de referencia de cómo operar para saber cómo opera su sector servicios complementarios es lo que necesita para completar su servicio y que no cuenta como recursos propios los proveedores de servicios serían por ejemplo para un alojamiento quienes le venden la ropa de blanco las toallas las sábanas los productos de limpieza los alimentos para servir un desayuno por ejemplo con referentes de la estructura legal comercial o política en la que opera siempre va a ser necesario que tenga este tipo de comunicación porque opera en un ámbito que no rige ya sea legalmente porque tiene restricciones y límites en los cuales operar comerciales principalmente por una política de precios que no va a poder cobrar cualquier cosa porque tiene competencia entonces de alguna manera esa comunicación y ese parámetro hace que opere dentro de un marco de referencia que lo haga más seguro en lo que ofrece y que le dé mayores posibilidades de éxito en sus objetivos y político inevitablemente porque se inserta en un sistema que le da esa estructura por ejemplo en un municipio en el que habrá ordenanzas que demarcan cuál es la manera en la que puede operar y le ponen límite de alguna manera a sus libertades y la parte también muy importante en la que tiene que poner manos a la obra en la comunicación es con los clientes que puede dividirse en efectivos y potenciales los clientes efectivos son los que ya compraron o hicieron uso del servicio y potenciales son los que pueden llegar a hacerlo en un futuro en el caso de las agencias de viajes y operadores de turismo tenemos las mismas necesidades de comunicación que te mencionaba recién con respecto a los prestadores de servicios turísticos simplemente que va cambiando cuáles serían sus colegas o servicios complementarios los los proveedores de servicios lo mismo serán otros la estructura legal comercial o política también será en otro nivel y lo mismo con los clientes efectivos y potenciales en cuanto a los motores de búsqueda y o reserva yo agregué a todos los anteriores las vinculaciones con sistemas de desarrollo web y de apps pero la verdad que esto también estaría marcado con proveedores de servicios porque sin duda tiene una estructura que se apoya en el ámbito digital que ya no está de alguna manera cuesta la centralidad de su funcionamiento en el ámbito físico sino que tiene una total presencia virtual entonces bueno lo agrego acá pero sería también una parte de proveedores de servicios y después tenemos el ámbito de la prensa medios redactores o community managers que pueden trabajar para el ámbito público o privado siendo trabajadores independientes es decir puede ser tanto de forma unipersonal como a través de empresas hacer redacciones o este servicio de comunicación para tanto el sector público como puede ser un operador turístico como para un municipio por ejemplo y después tenemos al ser al tercer sector que son las asociaciones o las entidades que en este ámbito la comunicación es súper importante también en los niveles que te mencioné antes porque reúnen intereses proyectan defienden o promocionan entonces de acuerdo a sus objetivos tendrán diferentes necesidades de comunicación siempre hablando de la comunicación externa acuérdate que esa primera distinción es de lo más importante en todos los niveles del ámbito público tanto municipal regional provincial como nacional tenemos una necesidad de vinculación primero con el sector inmediato vinculado al turismo por ejemplo en un municipio el sector inmediato sería los proveedores de servicios turísticos como pueden ser los guías de turismo los transportistas los alojamientos los locales gastronómicos todos aquellos prestadores de servicios que están vinculados a la actividad turística otra necesidad de comunicación básica es con personalidades de niveles similares es decir por ejemplo dentro del municipio el director o secretario de turismo deberá vincularse con su gabinete con el gabinete municipal porque debe funcionar e insertarse en ese ámbito en el que espera en el que trabaja también tendrá que vincularse con otras personalidades por ejemplo secretarios de turismo de localidades vecinas para llevar a cabo promociones estrategias y con niveles superiores tanto para responder a necesidades legales o en estos marcos políticos en los que se debe operar como por ejemplo la reglamentación sobre actividades de aventura de la provincia y bueno nuestra ley nacional de turismo que siempre hay que respetar y que muchas veces implica vincularse como también es necesario vincularse para conseguir avales apoyo en promociones para poder llegar a mayores públicos porque a veces los municipios por sí mismos no cuentan con los recursos para promociones y se pueden conseguir a través de entidades provinciales o nacionales y también muy importante la comunicación será con los destinatarios o usuarios de los servicios es decir los turistas que ya han venido o que se quieren atraer esto es lo que te puedo contar como para comenzar en este caminito de modo muy esquemático generalizado y como para después empezar a desmenuzar y ahondar un poquito en cada una de las temáticas si hay algo que te gustó sea algo que te queda duda comentarios estoy acá para ayudarte para acompañarte en este camino de aprendizaje y bueno vamos a seguir con más de esto que es comunicación y turismo gracias por estar ahí y bueno vamos a seguir con más de esto